Muy buenas tardes, estamos reportando para Hermovisión TV12, nos encontramos con el señor Francisco Villareal Espíndola que nos va a contar un poco de su trayectoria, de su vida y también de cómo ha sido la historia en el carnaval en cuáles asociaciones ha participado él, porque tiene una trayectoria muy larga, un camino arduo por recorrer de toda su vida y pues bueno, vamos a comenzar con esta entrevista Don Francisco Villareal, vamos a comenzar por el lugar en donde usted nació, ¿nació aquí en Guaya o viene de algún otro lugar? No, yo nací aquí en Guaya, sí, hace 76 años, se dice fácil, pero son muchos años ya Sí, ya es una larga trayectoria Gracias a Dios, aquí estamos Sí, en esos 76 años usted, ¿a qué se dedicó? ¿qué estudió? ¿en qué trabajó? Bueno, mis estudios se iniciaron aquí en Guaya Ocotla, en la escuela primaria Wilfredo García que estaba ubicada anteriormente, ahí donde está el monumento a la madre, es lo que conocemos por la bodega y donde está el DIF, ahí estaba la escuela, ahí estaba la escuela, la escuela primaria Wilfredo García Posteriormente en el año de 1951, hubo un incendio muy fuerte, que acabó con la escuela y toda la parte de ese lado, del lado de la izquierda, y todo se tomó hasta la casa que es de la escuela Ahí se tomó también las cárceles de enfrente, y ninguno se tomó Ahora, después de la casa, sigue ahí, porque luego ahora, volviendo con esa enfrente cayó una lámina de cartón arviendo por ahí, y se quemó también esa casa y creo que de ahí inició, se dice que por ahí inició el incendio ¿verdad? 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 Y después, a los 11 años, yo me fui, junto con otro compañero, a mi querido Cordero, Gorínez, nos fuimos a estudiar a la escuela apostólica de Brasil, en el colegio Raipedro de Gante, ahí estudiamos los dos años que nos faltaban de primaria, la secundaria, y después pasamos a Metepec, Hidalgo, ahí estaba el seminario conciliario de Tulancín, ahí estudiamos cuatro años de latín, y humanidades, y bueno, dentro del latín, nos estudiaba también, principalmente, lo que ahora conocemos como raíces, solamente, pero estudiamos a fondo el griego, que tenía el griego muy ligado con los estudios de los latín, con la Biblia, entonces, una vez terminado nuestro estudio de la Biblia, en 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 el seminario mayor, estaba en el seminario medio médico, y ahí estuve dos años de filosofía, al término de los dos años escolares, al regrese a Guaya y a Tiago, se truncó la carrera, y después, pues yo me fui a la Ciudad de México a estudiar preparatoria, porque no me validaron los estudios de preparatoria, estuve en la escuela preparatoria número cuatro de la universidad, ahí estuve estudiando dos años, porque anteriormente se estudiaron dos años solamente de preparatoria. ¿No era como ahora que son tres? No, no, y pienso que anteriormente estudiábamos más que ahora ustedes. Yo creo que sí, ¿verdad? Entonces, este, de ahí pues estuve brincando por diversas escuelas, estuve en la Escuela Nacional Bancaria, estuve en la Facultad de Ciencias Químicas, hasta que llegué a la Carlos O'Pierre García, Escuela Nacional de Periodismo, y ahí terminé mis estudios. Hicimos la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, auspiciados por la Universidad Iberoamericana, que en aquel entonces era la única que tenía. ¿La licenciatura como tal? Esa es la licenciatura. Ya después se instituyó en varias universidades, y en la Universidad de Armas, la licenciatura como tal, y... y ahí se... ya continuó a estudiar. Estuve trabajando en la... ... en la Universidad de Comanares, en la Universidad de Comanares, y por esto, yo tenía una pequeña parte de la escritura, que se llamaba Echo de Subcar магlades, y en el periódico Novedades, el periódico Novedades, el periódico Novedades, estuve trabajando en la XX, que pertenecía también al mismo dueño del periódico Novedades, abría yo la estación y cerraba yo la estación, a las 6 de la mañana abría la estación y a las 6 de la mañana cerraba la estación, entonces era muy sencillo mi trabajo, no era mucho tiempo, porque anteriormente se ganaba por horas, y se pagaba por horas, no había sueldo, de ahí pasé a la XHR de Puebla, y de ahí me vine a Guayabucotla, porque me invitaron a colaborar con lo que fue Sistema Educativo Relifónico de México, AC, la Asociación Civil, Allí ya aproximadamente unos, no recuerdo exactamente, pero entre 6 y 10 años me parece que estuve ahí, estuve como maestro en el Instituto Cultural Sierra de Veracruzana, en la secundaria, y ya después me volví a ir a la ciudad de México, ahí anduve trabajando en algunas entidades gubernamentales, dependencias gubernamentales, dependencias gubernamentales, hasta que estando trabajando en Ponazupo, me mandaron a Guadalajara, y fue cuando mi papá se puso un poquito delicado, y ya me vine para acá, para Guaya, porque mi papá nada más estaba con mi mamá, y mi hermano, que estaba para México, y su tina, para los estudiantes, y desde entonces, desde el 81 hasta la fecha, he estado aquí. Pues como vemos, tiene una larga trayectoria, vemos que igual sus estudios los ha hecho fuera de aquí, de Guayacocotla, pero igual ha estado un tiempo aquí, ha tenido distancia aquí en Guayacocotla, igual quisiéramos que nos contara, ¿qué recuerda qué servicios había antes? ¿Qué escuelas había? ¿Hospitales? ¿Calle? ¿Cómo recuerda que era Guayacocotla anteriormente? Sí, bueno, sí, bueno, el Guayacocotla siempre ha sido un pueblo muy hermoso, hermoso en el sentido de que siempre ha tenido paisajes hermosísimos, siempre sus habitantes y los que lo visitaban siempre se iban, y llevaban muy buenos recuerdos. Claro que no teníamos las comodidades que ahora tenemos, pero el Guaya que yo recuerdo eran Guayacos grandes detrás de ellas, y donde se cultivaban el maíz, el frijol, el albergón, etc. lo que aquí se producía, y todas las casas, casi todas, tenían árboles de manzana, de diferentes tipos de manzana, y árboles de peña, que ustedes todavía no alcanzan. Ya todos enfermos y sin productividad, pero aún hay. Era un pueblo muy pacífico, muy tranquilo, aunque en aquel entonces, pues todo mundo todavía había la facilidad de andar cargando un arma al cinto, y había muchas personas que necesitaban cargar armas al cinto. Los domingos era un orgullo ver a un jinete en el mercado, al menos en el centro, con sus fornituras todas bordadas, el arma. ¿Cuáles son las fornituras? Las fornituras son donde se búbarda la pistola, y donde se ponen los cargadores del arma. Pero era, no era con el propósito de sentirse más o menos, sino simple y sencillamente era un lujo. Lucir un caballo y lucir las armas que tenían, era el lujo de los jóvenes. Era como destacar a las personas que tenían más dinero, que de las que eran más humildes, ¿no? Sí. Era una manera de... Porque aquí había mucho ganado de carga. Había lugares que se llamaban mesones, en donde se guardaban los animales de carga, los burros, las bestias, todos los animales de carga que traían la mercancía de otros lugares, hasta aquí. Y aquí el domingo se vendían. Había antes de... Antes de llegar a Guayacocotla había lugares en donde llegaban unas personas que les llamaban rescatadores. Esos compraban a los que traían la mercancía de otros lugares. Por ejemplo, que traían frijol, que traían huevo de patio, que decían animales, gallinas, gallos, de todo tipo. Incluso los animales grandes también, huercos, gorregos, ahí los rescataban. O sea, rescatar es decir que hacían el cambio, la compra antes de que llegaran aquí. Porque llegar acá, pues estaban un poquito más caros. Y eso sucedía de este lado, de acá de los que venían de acá, de la barranca, le decían a los chichurianos, en la parte baja, potreros secos, la pala, los que dejaban todos los lugares, traían sus mercancías. Y eso es lo que era antes el traque, ¿no? No, no, ya el traque fue mucho antes. No, porque ya se compraba. Ya se compraba. Venían comerciantes del Turancingo a rescatar todos esos productos y luego los vendían en otras plazas. O bien aquí mismo. Aquí venían su puesto con lo que ya habían comprado anteriormente o en la mañana, muy temprano, y lo ponían aquí. O se llevaban simplemente la mercancía a otras plazas. Así era como se desarrollaba la vida aquí en Guayamacota. La vida normal, los niños, pues íbamos a una escuela que era la única que había, la de Wilfrido García. Y, bueno, les estoy hablando de mi época porque anteriormente nací a Wilfrido García. ¿Sabe cuál es el nombre de la escuela? El nombre de la escuela era para ir los hijos y el primer año se fue el desarrollo. Pero está, la primera escuela que vuelvo es que estaba donde ahora está el hospital. Y estaba. ¿Y en ese entonces si había hospital o solo había una clínica? No, no había hospital. Había un centro de salud. Un centro de salud. que consistía, pues nada más en un consultorio, una cama para atender a las personas y los heridos. Sí, pero generalmente ya las enfermedades graves, pues uno iba o a Sacuatipán o a Tulancito. en mi época todavía ya había este tránsito por carretera en época de sequía. Pero ya en época de lluvias era muy difícil transitar. No llegaban los camiones aquí y teníamos que viajar a los de aquí de Guaya y íbamos hasta los cubes de este lado. Y los de acá pues íbamos a caballo hasta los cubes. Y después pues los de acá de este lado pues íbamos hasta lo que ahora conocemos por el ensuelado. Hasta ahí llegaba el camino que venían los camiones de Sacuatipán o camionetas. Y así era como se desarrollaba el ambiente. Los no había secundaria hasta me parece que hasta el año de 1968 fue cuando se instituyó la escuela no anteriormente se instituyó el Instituto Veracruzano Ciudad Veracruzano que era los docentes eran monjitas ahí iniciaron sus clases. Posteriormente ahí donde les en donde está ahora el albergue ahí el padre Héctor Samperio tuvo un intercambio internacional con alumnos de la Universidad de Yale en Estados Unidos y ellos vinieron para acá y de aquí se fueron los matrimonios otros de aquí. Bueno, el Guayacucotla siempre ha sido un pueblo muy hermoso. Hermoso en el sentido de que siempre ha tenido paisajes muchísimos, siempre sus habitantes y los que lo visitaban siempre se iban y llevaban muy buenos recuerdos. Claro que no teníamos las comodidades que ahora tenemos el Guaya que yo recuerdo era un Guaya sin luz las calles no pavimentadas de tierra las las casas pues con con terrenos grandes detrás de ellas y donde se se cultivaban pues el maíz el frijol el albergón etcétera lo que aquí se se producía y todas las casas casi todas tenían árboles de manzana de diferentes tipos de manzana y árboles de pena que ustedes todavía no alcanzan a ver ya todos enfermos y sin productividad pero aún hay era un pueblo muy pacífico muy tranquilo aunque en en aquel entonces pues todo mundo todavía había la facilidad de andar cargando un arma al cinto y había muchas personas que acostumbraban cargar armas al cinto los domingos era un orgullo ver a un un jinete en el mercado en el centro con sus fornituras todas bordadas el arma ¿cuáles son las fornituras? las fornituras son donde se guarda la la pistola y donde se se ponen los cargadores del arma pero era no no era con el propósito de sentirse más o menos sino simple y sencillamente era un lujo lucir un caballo lucir las armas que tenían era el lujo de los jóvenes era como destacar a las personas que tenían más dinero que de las que eran más humildes ¿no? sí era una manera de porque aquí había mucho mucho ganado de carga había lugares que se llamaban mesones en donde se guardaban los animales de carga los burros los bestias todos los los animales de carga que traían la mercancía de otros lugares hasta aquí y aquí es donde no se vendían había antes antes de llegar a Guayacocotla había lugares en donde llegaban unas personas que les llamaban rescatadores esos compraban a los que traían la mercancía de otros lugares por ejemplo que traían frijol que traían huevo de patio les decían animales gallinas gallos todo tipo incluso los animales grandes también puercos borregos ahí los rescataban hacia rescatadores es decir que hacían el cambio la compra antes de que llegaran aquí porque llegar acá pues estaban un poquito más caros todas las casas casi todas tenían árboles de manzana de diferentes tiempos de manzana y árboles de peca ustedes todavía alcanzan a ver ya todos enfermos sin productividad pero aún hay era un pueblo muy pacífico muy tranquilo aunque en en aquel entonces pues todo mundo todavía había la facilidad de andar cargando un arma al cinto y había muchas personas que acostumbraban cargar armas al cinto los domingos era un orgullo ver a un un jinete en el mercado bueno en el centro con sus fornituras todas borradas y el arma ¿cuáles son las fornituras? las fornituras son donde se guarda la pistola y donde se ponen los cargadores del arma pero era no era no era con el propósito de sentirse más o menos sino simple y sencillamente era un lujo lucir un caballo lucir las armas que tenía era como destacar a las personas que tenían más dinero que de las que eran más humildes porque aquí había mucho mucho ganado de carga había lugares que se llamaban mesones en donde se guardaban los animales de carga los burros los bestias todos los los animales de carga que traían la mercancía de otros lugares hasta aquí y aquí el domingo se vendían había antes antes de llegar a Guayacocotla había lugares en donde llegaban unas personas que les llamaban rescatadores esos compraban a los que traían la mercancía de otros lugares por ejemplo que traían fricor que traían huevo de páquio les decían animales cabines gallos de todo tipo incluso los animales grandes también puercos borregos ahí los rescataban o sea rescatadores es decir que hacían la compra antes de que llegaran aquí porque llegaran acá pues estaban un poquito más caros y eso sucedía de este lado de los que venían de acá de la barranca lo decían a los que veían en la parte baja porque otros los sectores de pata y otros de esos lugares traían sus mercancías a venir y así lo que antes es el trueque ¿no? no, no ya el trueque fue mucho antes ya se compraba ya se compraba venían venían comerciantes de financiños a rescatar todos esos esos productos y luego los vendían en otras plazas o bien aquí mismo aquí venían y ponían su puesto con lo que habían comprado anteriormente en la mañana muy temprano y lo ponían aquí o se llevaban simplemente la mercancía a otras otras plazas así era como se desarrollaba la vida aquí en Huellan Puerto la vida normal los niños pues íbamos a una escuela que era la única que había la de Pedro García y bueno les estoy hablando de mi época porque anteriormente no se iban a la de Pedro García ¿sabe cuál era el nombre de la escuela? el nombre de la escuela era no, no recuerden esa con pero estaba la primera escuela que hubo en Guayaporto estaba donde ahora está el hospital ahí estaba ¿en ese entonces había hospital o solo había una clínica? no había hospital había un centro de salud un centro de salud que consistía pues nada más en un consultorio una cama para atender a las personas pero generalmente ya las enfermedades graves pues uno iba o a Sacualtipá o a Tulancín en mi época todavía ya había este tránsito por carretera en época de sequía pero ya en época de lluvias era muy difícil transitar no llegaban los camiones de aquí y teníamos que viajar a los de aquí igual ya íbamos hasta los cubes de este lado y los de acá pues íbamos a caballo hasta los cubes y después pues los de acá de este lado pues íbamos hasta lo que ahora conocemos por el ensular hasta ahí llegaba el camino que venían los camiones de Sacualtipán o camionetas y así era como se desarrollaba el ambiente no había secundaria hasta me parece que hasta el año de 1968 fue cuando se instituyó la escuela no anteriormente se instituyó el Instituto de la Cruzana que era los docentes eran monjitas de la orden de las carmelitas ellas tenían primero en la escuela ahí en lo que ahora es el auditorio de la iglesia ahí iniciaron las clases posteriormente ahí donde está ahora en el albergue ahí el padre Héctor Sanpeño tuvo un intercambio internacional con alumnos de la universidad de Yale en Estados Unidos y ellos vinieron para acá y de aquí se fueron otros estudiantes a Estados Unidos fueron varios los que tuvieron la oportunidad de intercambio los alumnos de la universidad de Yale hicieron un buen trabajo en la construcción de ese albergue en esa construcción pues ellos ayudaron mucho desde cargar los puntos de digo los botes de concreto y quien estaba a cargo de la de la construcción era es decir el sobreestante o el albañil que dirigía todo eso como maestro de obras exactamente como maestro de obras era el señor Lázaro Bonilla que tiene los el papá del que tiene a su cargo de los camiones el maestro le decíamos el maestro él era el que se encargaba de la construcción de ese lugar entonces ahí se hizo ya el instituto que utilizaba todo lo que es la casa que donó la señora Sara Barranco Sara Butrón perdón Sara Butrón la donó para la iglesia y para el pueblo sobre todo y este ya que estamos hablando de la iglesia y todo eso usted recuerda este como empezaron a hacer lo de las ferias la fiesta patronal y todo eso el carnaval ustedes saben que en todos los todos los pueblos desde la época precortesiana bueno no la época colonia se puede decir ya cuando cuando ya estaban todos los pueblos de México evangelizados se instituyeron lo que nosotros conocemos por mayordanías las mayordanías son las personas que se encargan de organizar una fiesta patronal una fiesta dedicada a los patronos a los santos patronos de cada pueblo había mayordomos bueno hay mayordomos y más de mayores entonces los cada cada imagen de los de los santos patronos tiene su mayordomo ellos se encargan de hacer de organizar la fiesta de ese de ese santo pero eso tiene muchísimos años muchísimos años no podemos precisar exactamente con con la fecha ustedes saben que en periodismo existe existe la 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 facilidad para que nosotros calculemos bueno un periodista debe calcular aproximadamente las fechas y esos cálculos son válidos pueden ser reales o pueden ser difíciles pero son válidos porque nos vamos a lo que nosotros ponemos como fuente informativa a través de testimonios o a través de algunas lecturas que nosotros tengamos en una investigación periodística es muy difícil encontrar una persona que haya visto cuando nació un evento de esa naturaleza solamente lo hacemos a través de los documentos que tenemos a la mano o con testimonios de personas que les contaron también entonces al tener un testimonio muchas veces se desiversan las palabras o no se entiende bien y puede ser ficticio entonces no hay que hablar exactamente de fechas sino de más o menos de épocas nosotros creemos que la iglesia aquí en Guayacujotla según testimonios y según datos que tenemos se empezó a construir en 1939 duró muchísimos años construyéndose esta iglesia y hasta 1673 se terminó de construir sí dentro de la iglesia está la fecha la fecha es la fecha de término de construcción entonces aquí en Guayacujotla pues había había pues lo que los los conquistadores o los colonizadores le llamaban villorrios es decir pequeñas villas lugares en los que vivían indígenas o personas que transitaban por estos lugares porque este lugar Guayacujotla era un lugar de paso de las personas de los indígenas que venían de las huastecas veracruzana y tamaulipeca hacia la gran Tenochtitlán entonces este era el paso que seguían ellos y como aquí tenían un un lugar un remanso de tranquilidad y los 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 todo, porque anteriormente contábamos con venados, contábamos con ardillas, conejos, liebres, jabalíes, lo que nosotros conocimos como gatos montés, en fin, había mucho, mucho que cazar y eso era lo que ellos buscaban, la fauna que les produjera alimento. Entonces aquí empezaron a asentar algunos indígenas, hasta que llegaron los evangelizadores, los frailes agustinos, y ellos empezaron a reconstruir el templo. Todo esto lo tengo yo recopilado en un libro que estoy terminando, espero terminarlo a mediados del año próximo, y ahí contaremos. ¿Lo va a publicar aquí en Guayao? Pues desde luego sí, sí vamos a publicarlo aquí en Guayao para que todos tengan conocimiento de lo hermoso que es la historia de Guayao. Hay diversos detalles y diversos sucesos que son necesarios que el pueblo conozca. Sí, ¿va a estar a la venta o lo va a... Pues ya veremos, ya veremos, ¿no? Para que las personas puedan adquirir ese libro. Sí, vamos a ver si encargamos un buen patrocinador que nos... Sí, que nos ayude. ¿Algún hombre ya preparado para ese libro? Va a ser monografía histórica de Guayao, ¿no? No, 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 no. Ese es... Y esto lo hice porque yo pensaba ponerle otro nombre, pero yo tuve un maestro que para mí fue, pues, mi mentor, ¿no? El maestro Guillermo Ester, Silvia Martínez, que fue tres veces secretario de Educación Pública en el Estado. Fue dos veces diputado local, una vez diputado federal. Y, pues, yo trabajé con él en el partido oficial, yo trabajé con él en el Instituto de Educación de Adultos. En fin, él me hizo favor de revisar el libro, que es lo que yo llevo escrito, y ya me dijo, no, pues esto no es otra cosa más que una monografía histórica. Y así déjalo. Su recomendación es muy buena y muy válida, con capacidad intelectual, suficiente como para hacerle caso, ¿no? Sí. Porque es un Wetherford, es escritor, tiene varios libros, en fin, un gran personaje. Y aproximadamente, ¿desde cuándo empezó a redactar este libro? Uy, ya tiene, ya tiene tiempo, porque es muy difícil. Ustedes saben que la investigación, la investigación dura mucho tiempo, y hay que hacer la investigación de tal manera de que se apegue lo más posible a la universidad, que sea veraz, que sea, pues, apegado a lo que realmente es. No vamos a tratar de decir cosas que no son. Claro, la imagen, la, digo, la trayectoria mental de un periodista siempre tiende un poquito a ser, no completamente objetivos, sino que hay partes en que debemos ser un poquito subjetivos. Y es ahí donde a veces entra un poquito de la creatividad intelectual de la persona. Sí. Y usted, que es vecino del barrio La Esperanza, ¿ha participado en el carnaval de este, o solo es como un espectador más? No, pues yo he participado directamente, directamente en el carnaval siempre. ¿De qué manera participaste? Disfrazándome, saliendo a las calles a bailar, a gritar, en fin. Recuerdo un detalle, cuando yo era oficial de registro civil, justo de 15 años, en la oficialía de registro civil, en Guayaquil, un sábado de carnaval salimos a las calles, así, a gritar y a bailar y a echar, ¿verdad? Como decimos, comúnmente. Y, este, ya andaba gritando y se me acercó a una señora. Y dice, perdón, hermano, Panchito, dice, usted anda por aquí. Y dice, no, señora, tu pregunta. Dice, es que ayer habló usted muy bonito cuando casó a mi hija. Yo le ando a usted de gritón. El carnaval lo transformó. Pues es que es una festividad alegre. Precisamente el carnaval se llama así porque el carnaval tiene sus historias desde la época romana, ¿no? Desde los romanos. Las fiestas carnes tolendas en aquel entonces eran precisamente se llaman así porque le llamaban es la fiesta de la carne. Entonces, claro, no vamos a decirlo con nosotros en el sentido vulgar, ¿no? Sino que es la fiesta de la carne, se llama así porque es antes de la cuaresma. Son dos días, tres días de fiesta, de carnaval, para prepararse a lo que viene después la cuaresma, ¿no? El recogimiento, el ayuno, etc. Entonces, se utilizan las máscaras precisamente para desinhibirse. Ahí no hay inhibición alguna porque la persona con disfraz hace lo que su cuerpo le dita, ¿no? Brinca como nunca ustedes lo habían visto. No sé si ustedes habrán visto alguno o tengan conocimiento de algún pariente que es muy serio en la vida real, es muy tranquilo, pero se pone la máscara y se transforma por completo. Grita, brinca, baila, como nunca lo han visto, ¿no? Y el carnaval es eso, es una fiesta que desinhibe a la persona. Entonces, esto es lo interesante porque es cuando el bullicio interno de cada individuo resalta. Pero ojalá que todos lo hiciéramos de manera normal y responsable, ¿no? Porque hay veces que sí nos pasamos. ¿Ustedes saben por qué tienen la bandera en la esperanza o por qué le dieron el nombre al barrio? Sí, bueno, la mayoría le dicen es un grillo, pero no es un grillo, es un escarabajo. Ah, es un escarabajo. Es un escarabajo, ese es el grillo que nosotros conocemos como la esperanza. Es algo que aquí, en esta zona, había mucho. No sé si ustedes alguna vez lo han visto, pero hay mucha, mucha esperanza. Y por esa razón se le puso el nombre de la esperanza. Porque este barrio no nació aquí, en esta zona, aquí. Anteriormente había otro barrio aquí, en lo que conocemos como La Piaña, que se llamaba el barrio de Caliño. ¿Qué? 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 Gracias. Un minuto o tres minutos empezaron a tocar, y ya después, todo a mi cama, todo a mi cama, yo tengo el bocas, y también comen bien. ¿Antes entonces no se hacían las comidas como ahora, solo se les daba económicamente? Sí. Sí. Y yo tenía especialmente para eso, y yo tenía mucho tiempo que para el mercado de que era muy copiado. y también tenían sus capitales los capitales los capitales eran personas que les llamaban y los que salían los capitales siempre llevaban las personas y solamente aquí en Guayacopo había cualquier que hay un grupo de los capitales que estaban comentados con un expediente con capitalista que se construyeron capitalista que se desarrollaban en la época en la mayoría había capitalista 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 que se puede de las primeras veces contratadas, buscarse, 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 buscarse. Se está tocando el tema de los disfraces, pues antes como lo mencionó eran muy diferentes a los de ahora, ¿qué cambios ha visto en estos? ¿Creen que hayan sido buenos o deben de regresar a la tradición que tenía la arte? Bueno, desde luego, todos los cambios que hay en el evento es para esta naturaleza. Siempre son buenos cuando éste se corren. Digamos, en el carnaval se distinguía porque todos los hombres se liberaban con la máscara y la máscara era figurada en un hombre guardado. Un hombre guardado grande, de abundante. Y él, esta persona, llevaba siempre la ciudadana. El hombre guardado iba desfrazado a ver, 춤a cuando el poema, fue hielo, muchas veces fue hielo. Cos Sicherheit, indicatorizado, ventaja, orschel, hojas, conmédicos, ¿por qué nosotros teníamos con el cobay no, hace un gran tipo de crucif semana. Pero hubo en el principio de la televisión. Siempre hay paths y se tendrían a lograr rockingLEAF en nuestra ciudad. Sí, después nos vamos platicando que me imagino a los de L. Chávez. Sí, así era que no. Sí, después nos vamos platicando. 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 Sí, después... Ajá. Sí, después nos vamos platicando. Sí, después nos vamos platicando. Sí, después... 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 Sí. Sí, después... 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 VES 500000 verschil... Has quedado totalmente... ...el parecido... ...desaparecido... O... ما nos fue... ...desaparecido... Sí, mira... El primer barrio que se creó fue el tradicional, el barrio de la Unión. El barrio de la Unión se creó cuando ya la parte de allá va a ser el agua que se pesa sola. El barrio de la Unión se formó con todos los que habitaban lo que ahora es la venta. El barrio de la Unión se creó cuando ya la parte del frente del camino se creó cuando ya la parte del frente del camino se creó el barrio de la Unión. La mayoría de los personas estaban llegando al barrio de la Unión. Se creó cuando se convoyó el barrio de la Unión. Desapareció el barrio de Nuevo Mundo, donde nació más fuerte el barrio de la Unión. Porque en toda esa parte de atrás, de este lado, de la calle de Bravo para hacia arriba, era el barrio Nuevo Mundo, ahora ya le nació, ya otra vez le nació. Y el barrio de acá, de Los Pinos, se nació cuando empezaron a llegar aquí, ya fue el barrio de Los Pinos, en la Paloma, y se empezaron a poplar esa parte de acá, ahí se formó el barrio de Los Pinos. Pero, digamos, fue en esa época cuando empezaron a decir, con fuerza, que se sienten a poplar. Y esto sucedió de la manera siguiente. Cuando vieron que... Y después ya empezaron a hacer el desplazamiento de los Pinos. Y el primero que quiso participar fue, de primera a primera, cuando en el Pinos y el Pinos del Pinos, se volvió a mí. Y digamos que de esta comunidad, que tiene mucho, 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 para empezar, pero ahí se ven, no 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 se ven. Y entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pero el capote no era, no era un capote, simplemente una mancha que se ponía. Pero el capote no era, no era un capote, pero era una mancha que se ponía. Pero el capote no era, no era un capote. Entonces, ya se creó el inglés, no parece que se llena de cumbres. Entonces, también en el barrio de Grón, pues, allí se lo metió. Entonces, ya se le dio un capote. Entonces, ya se le dio un capote. Entonces, ya se le dio un capote. Y, pues, se hace un accidente. Entonces, ya se le dio un capote. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.